No te doy permiso para entrar, güey. ¿Qué estás viendo? Te vale, güey. Cámbiale, ¿no? Ese programa no me gusta. ¿Qué quieres? Por ahí me soplaron que te estás haciendo rico con mi perro. Está chida tu madre, güey. Tu perro. Este perro es solo mío. Ay, hermanito, ¿cómo dices pendejadas? Este perro es tan tuyo como el mío, y por lo tanto me toca la mitad de lo que gano. Además, mira cómo lo quieres. Porque visto a tu perro que tanto quieres, no te importa tanto. Ese perro me importa más de lo que tú crees, pendejo. Y si piensas que te voy a dar lana, no te pienso dar ni un quinto. Tan sencillo. Si no me pasas una corta, le voy a volar los sesos a tu cochinito del ahorro. A la próxima sí me lo trueno, ¿eh? Así que más te vale que vayas juntando en mi lana. Pero... ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda? ¿Qué pasó, pinche pelón? Mira lo que te traje. Ven. Ahí. Mira, güey. Ven. Cuánta lana, pero se la voy a dar a tu jefa para que la guarde. ¿Eh? Para el chocho, lluvia. ¡Ay, sí! Bien. Como un millonario. Oye, ya me diste un buen como para vivir sin broncas por lo menos dos años. Pues líbralos conmigo. ¿Verdad? 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 Oye, ¿por qué, Octavia? ¿Por qué qué? ¿Por qué quieres vivirlos conmigo? ¿Sigues sin darte cuenta? No. Sí me doy cuenta. No. Gracias.